El experimento de paz de Santos y Petro con las FARC es un fracaso que debe ser admitido. Andrés Pastrana, Valarada, Revista Semana. El expresidente no pasó por alto la decisión de Gustavo Petro de levantar el cese bilateral al juego con las disidencias de las FARC que lidera alias Iván Mordisco. Las decisiones de las disidencias de las FARC al mando Iván Mordisco de torpedear los diálogos de paz entre ese grupo armado y el gobierno nacional tras la masacre de cuatro indígenas menores de edad en Putumayo le sirvió como carne y cañón a la oposición de Gustavo Petro para sacarle nuevamente en cara al mandatario que su intento de lograr la paz natal es un fracaso. Este martes 23 de mayo, el presidente Andrés Pastrana, uno de los que más cuestiona el papel del actual jefe de estado, no perdió oportunidad para la crítica. Desde su cuenta de Twitter dijo que el experimento de paz de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro con las FARC, dejando a más de medio país por fuera y entregando las instituciones, es un fracaso que debe ser admitido como tal y corregido mediante un consenso nacional. Esta no es la primera vez que Pastrana cuestiona el intento de acercamiento de Petro con ese grupo armado. Incluso, criticó en su momento que se tuviera en cuenta un nuevo diálogo con esa guerrilla que se burló de las negociaciones pasadas. Armó rachó a parte de Nutrion Armas y se dedicó a conformar una de las disidencias que hoy tiene en jaque la seguridad de gran parte del país. Además, el líder conservador también se ha opuesto a los testes bilaterales al juego donde la fuerza pública ha quedado maniatada, mientras los alzados en armas se potencializan. Las disidencias de las FARC patearon este fin de semana cualquier intento de diálogo de Gustavo Petro. En un contestado señalaron que el gobierno nacional habría rotos de césar fuego binatural en algunas regiones del país y criticaron fuertemente al presidente por un supuesto apoyo público de las fuerzas militares del Estado. El supuesto gobierno del cambio, el cual no se ha visto más que en discursos y promesas, sigue el continuismo de asumir decisiones norteamericanas con celeridad, como lo mostró la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad del día de ayer, 21 de mayo de 2023, del cual se concluye romper oficialmente y de manera homilaterale el cese al juego, violando una vez más el protocolo establecido con el sofisma de un rompimiento parcial del juego en el meta. En este documento también señalan que la presencia del presidente Gustavo Petro en este acto levantó ampolla en el grupo criminal. Advertimos que este intentona del imperialismo de hacerse de la cuenca del Amazonas, a nuestros países hermanos y al mundo en general. El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total y que el rompimiento al cese al fuego se origina en un marco cuando está destapando la política de Estado de crear el paramilitarismo como quinta columna del régimen burgués, como son las declaraciones de Salvatore Mancuso, y que haya silencio en casos puntuales de acciones como la emboscada en Arauca, donde hay claras evidencias que no la hicimos nosotros, sino el ELN. Asimismo aseguraron que desde el gobierno nacional los acusan de hechos que supuestamente nunca cometieron. También es de relevancia que los hechos que se nos acusan nunca fueron verificados y insistimos en que cajeta meta y un real no ha habido combates de ningún tipo de torsiones o ajusticiamiento, y lanzaron una fuerte afirmación. Desde nuestra experiencia, este ha sido el gobierno menos serio para entablar conversaciones, al punto de que ni se ha instalado los mecanismos locales del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, así como las permanentes violaciones a su protocolo en temas que van desde la bocería para pronunciarse los aspectos del cesar fuego, hasta el incesante necesidad de verificar hechos sobre terreno, o crear un protocolo de georreferenciación que era una claudicación anticipada y, como ha sido la constante en este proceso, todas las acciones de desescalamiento son responsabilidad de nuestra fuerza, se lee en el comunicado. Este nuevo choque ha llevado a algunos sectores políticos del país a pedir la cabeza del alto comisionado para la paz, Darío Arrueda.